en la cual está incidiendo en gran parte en el territorio nacional, principalmente en las provincias de Santiago, La Vega, Montecristi, Ceibo, el Gran Santo Domingo, y por eso ustedes ven que el cielo está entre nublado a medio nublado. Algunas lluvias están suscitando en gran parte de esa zona donde les he mencionado. Hasta ahora no hay situaciones de lluvias torrenciales. Pueden haber lluvias ligeras o lluvias mínimas en gran parte del territorio nacional, pero hasta ahora lo que tenemos es un sistema frontal, las temperaturas van a seguir agradables durante todo el resto de la semana y esperamos que continúen así el resto de lo que va del año y el principio del que viene.